Vamos, alguien levante sus dos manos al cielo, eso, eso, ahora grite un fuerte amén Ahora diga aleluya, ahora denle aplausos al Rey de Reyes, vamos a cantar esta tarde Aleluya Señor Yo quiero que mediten lo que dice esta bella alabanza, vamos cantando Yo sé que conoce muy bien Dígalo Despiértate tú que duermes De este mundo en Escucha que te despierta iglesia Es Cristo quien te despierta A ti, oh pecador Dígalo otra vez Es Cristo quien te despierta A ti, oh pecador El día que muere Dígalo pues Todo ojo Y escucha esto iglesia Hay de aquel que no esté listo A sufrir se quedará Hay de aquel que no esté listo A sufrir se quedará Donde están los que dicen gloria a Dios Donde están los que dicen a fe Vamos usando su mano alegre esta tarde Pues eso iglesia Vamos a cantar otra vez Dígalo 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 Despiértate tú Ah, qué bonito canta usted Dígalo De este mundo en Es Cristo quien te despierta A ti, oh pecador Es Cristo quien te despierta A ti, oh pecador Escucha esto El día que fue Quienes le verán, dígalo Todo ojo Mi querido hermano Y hay día que no esté listo A sufrir se quedará Y hay día que no esté listo A sufrir se quedará Levántate iglesia Levántate Y venda, Cristo viene pronto Muy pronto Dele aplausos a Cristo Jesús Al Rey de Reyes A sufrir se quedará A sufrir se quedará